Ecopetrol Es cierto eso que dijimos en el 2007, que no nos conformamos, que queremos crecer más y construir un mejor futuro. Hoy les podemos decir que en el 2008 trabajamos por hacer realidad el sueño de ser una empresa internacional y que logramos consolidar nuestras operaciones y actividades en Brasil, Perú y en el Golfo de México. Trabajamos por subir nuestra producción y lo logramos. En el 2008 aumentó 12% gracias al trabajo realizado en los campos maduros, crudos pesados y al desarrollo de nuevos negocios de gas. Trabajamos en multiplicar las labores exploratorias y hoy les podemos contar que el 2008 fue el mejor año de las últimas dos décadas en adquisición de áreas, diseño de prospectos, sísmica, perforación de pozos y aunque todavía en cantidades pequeñas, ya se empieza a ver algunos descubrimientos de petróleo y gas. Trabajamos por abrir nuevos mercados para nuestros productos. Por eso iniciamos exportaciones de gas a Venezuela y conquistamos los mercados orientales para nuestros crudos. Nos propusimos mejorar nuestras refinerías y sistemas de transporte. Hoy tenemos una operación más confiable en Barranca Bermeja y Cartagena y en los más de 8.500 kilómetros de holoductos y poliductos que surcan el territorio colombiano. Trabajamos para aumentar nuestra participación en petroquímica y en biocombustibles. Y hoy somos propietarios de Propilco y avanzan nuestros dos proyectos de biodiesel y etanol. Dijimos que trabajaríamos para distribuir mejores combustibles y en el 2008 fuimos más allá de lo que nos exige la ley. Hoy les podemos contar que al final de este año los bogotanos tendrán un diésel de la mejor calidad internacional similar a la que se consume en los países industrializados y que en los próximos tres años haremos lo mismo en todo el territorio nacional. Nada de esto hubiera sido posible sin los avances en el desarrollo de nuestro talento humano y en hacer de Ecopetrol un lugar cada vez más seguro para trabajar. Trabajamos por ser una empresa rentable y logramos nuevos récords en casi todos los resultados financieros de la mano de los altos precios del petróleo y de la mayor producción. Nuestra acción tuvo mejor desempeño que el promedio de las acciones en Colombia y se consolidó como el título más transado en el mercado de valores nacional. Trabajamos por ajustar nuestra organización y nuestra gestión empresarial. En el 2008, la diversificación integral de calidad a nuestros procesos e hicimos que nuestras operaciones fueran más confiables, aprovechando las ventajas en conocimiento y tecnología que nos ofrece el Instituto Colombiano del Petróleo. Sabemos que tenemos que trabajar todavía más duro para hacer realidad nuestros sueños en el 2015. Que tenemos que incrementar nuestras reservas mucho más allá de los cerca de 1.400 millones de barriles que hoy tenemos. Que tenemos que ubicar a nuestras refinerías entre las mejores de Latinoamérica. Que tenemos que consolidar nuestro sistema de transporte para seguir creciendo la producción de crudos pesados. Que tenemos que acelerar el paso para que nos convirtamos en una empresa líder en biocombustibles. Que necesitamos consolidar nuestra gestión empresarial y que nuestros productos, procesos y servicios sean de mejor calidad. Que la tecnología y conocimiento nos diferencien de otras empresas. Que nuestro modelo de responsabilidad social se vuelva parte de nuestra cultura y que nos ganemos la confianza de todos nuestros grupos de interés para que seamos reconocidos por nuestras prácticas transparentes. Que cuando ustedes y cualquier otro colombiano vea esa iguana verde que nos identifica, piense en el compromiso que tenemos con el respeto por la vida y el medio ambiente. Sabemos que tenemos que trabajar mucho más en el 2009 para continuar creciendo en medio de la situación de la economía mundial y del comportamiento de los precios internacionales del petróleo. Sabemos que tenemos que seguir incrementando nuestra producción y duplicar lo que hoy sacamos de los más de 200 campos en los que participamos de forma directa y en asociación. Sabemos que tenemos que seguir trabajando para dar nuevos pasos en nuestro camino hasta el 2015, seguir traspasando las fronteras y avanzar para consolidar nuestra nueva realidad como grupo empresarial. Queremos que compartan los logros y avances de nuestra empresa como el que vivimos en septiembre del 2008 cuando nuestra iguana ingresó a la bolsa de Nueva York y le dijimos al mundo aquí está Ecopetrol. Queremos trabajar para que cada día todos ustedes se sientan más orgullosos de ser accionistas de Ecopetrol y parte de una empresa que construye con responsabilidad su futuro y el de todos los colombianos. Ecopetrol. Energía para el futuro.